Nos dice nuestro artículo 52 de ley aduanera que los obligados directos al pago de los impuestos van a ser el propietario, poseedor o el tenedor de las mercancías, que por supuesto van a ser los importadores, el remitente en exportación o el destinatario en importación o el mandante por los actos que se hayan autorizado. Básicamente los importadores van a ser los obligados directos al pago de los impuestos. En dado caso que el importador no lo hayan encontrado pero exista otro destinatario, pues bueno, por supuesto va a ser el destinatario. El remitente en la exportación, es decir, el proveedor de las mercancías o aquella persona autorizada por importador o exportador. Estas personas son los obligados de pagar los impuestos de manera directa. Pero ¿quiénes más están obligados al pago de los impuestos? Pues por supuesto tenemos obligados solidarios, que van a ser los agentes aduanales, agencias aduanales, mandatarios, remitentes, aquellos que transfieren mercancías, los medios de transporte, los almacenes, enajenantes, concesionarios y los poseedores de mercancía importada temporalmente por residentes en el extranjero. ¿Cuál es la diferencia entre el obligado solidario y el obligado directo? ¿Qué pasa si a WePort le cae un PAMA? WePort es agencia aduanal. ¿Qué pasa si tienen un PAMA con alguno de sus clientes? Y obviamente derivado de esto se generan créditos. ¿Quién está obligado al pago de estas multas y sanciones? El obligado a pagar todo lo que derive de un PAMA va a ser el contribuyente, ¿qué quiere decir esto? El importador. El importador es el que debe pagar. ¿Por qué? Porque es el obligado directo. ¿Qué pasa muchas veces? Pues bueno, hay PAMAS, etcétera, hay incidencias, lo que sea, y muchas veces el importador se enoja con el agente aduanal, no hay que decir, no, es que tú tuviste la culpa y el agente no dice, no, pues que no me diste bien las especificaciones, lo que sea. En ese punto, lo que sucede muchas veces, y hay que tener mucho cuidado con eso, no hay que pelearse con sus agentes aduanales, agentes aduanales no se peleen con su importador en estos momentos, ¿por qué? El obligado es el contribuyente, es el importador, él es el que debe de pagar estas multas y estas sanciones, pero muchas veces lo que pasa es que el importador y el agente aduanal se pelean, el importador paga el 100% de las multas y de los créditos y el agente aduanal dice, uy, quién sabe si este pagó, ¿por qué? Porque si no se paga, por supuesto, el agente aduanal sigue teniendo un crédito que va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, el agente aduanal lo que hace es a la par decir, no, pues yo también voy a pagar el crédito porque no sé si lo pagó y eso me va a perjudicar a mí. ¿Qué pasa? Pues que los dos pagan, chin, pues ahí ya hay un doble pago, cosa contraria a que el agente aduanal diga, no, pues mira, la verdad sí me equivoqué en tu clasificación y pues bueno, por eso hubo una omisión de contribuciones que nos detectó la autoridad, que te parece que tú pagas el 30% del crédito y yo el 70%. Entonces, cada quien paga por separado y junto ya se cumple con el pago del dinero que se le debe a la autoridad. ¿Por qué? Porque se entiende que el agente aduanal es un responsable solidario que puede realizar el pago de estas multas, de estas incidencias, de las sanciones y demás, junto con el responsable directo. Entonces, ambos pueden pagar, pero es muy importante siempre definir que el obligado directo es el importador. Pero si éste no paga, entonces aquí hay un obligado solidario que si él no paga, pues bueno, éste tiene que sacar la casa, pero no quiere decir que los dos tengan que pagar la misma cantidad o que si no paga éste, va a pagar aquel. Los dos son obligados, pero uno es el directo y el otro es el solidario.